en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén que doblen las campanas jubilosas y proclamen el triunfo del amor y llenen nuestras almas de aleluyas de gozo y esperanza en el señor los sellos de la muerte han sido rotos la vida para siempre es libertad ni la muerte ni el mal son para el hombre su destino su última verdad derrotados la muerte y el pecado es de dios toda historia y su final esperad con confianza su venida no temáis con vosotros él está volverán encrespadas tempestades para hundir vuestra fe y vuestra verdad es más fuerte que el mal y que su embate el poder del señor que os salvará aleluyas cantemos a dios padre aleluyas al hijo salvador su espíritu corone la alegría que su amor derramó en el corazón amén lectura del libro del eclesiástico capítulo 1 toda sabiduría viene del señor y está con él eternamente la arena de las playas la gota de la lluvia los días de los siglos quien los contará la altura del cielo la anchura de la tierra la hondura del abismo quien los rastreará antes que todo fue creada la sabiduría la inteligencia y la prudencia antes de los siglos la raíz de la sabiduría a quien se reveló la destreza de sus obras quien la conoció uno solo es sabio temible en extremo está sentado en su trono el señor en persona la creó la conoció y la midió la derramó sobre todas sus obras la repartió entre los vivientes según su generosidad se la regaló a los que lo temen palabra de dios te alabamos señor comenzamos con toda la iglesia universal esta semana leyendo el libro del eclesiástico este libro se conoce también con el nombre de cirácides está clasificado entre los libros sapienciales del antiguo testamento los libros sapienciales son un conjunto de libros que nos enseñan a pensar según la voluntad de dios que nos enseñan a vivir rectamente que nos dan sabiduría y precisamente hoy en el capítulo uno del eclesiástico recibimos esa frase inicial toda sabiduría viene del señor y está con él eternamente cuando uno esté falto de sabiduría debe pedirla la sabiduría es uno de los dones del espíritu santo y puede suceder que en muchos momentos de la vida nosotros estemos confundidos que no sepamos qué camino coger pero el señor tiene nuestra ayuda este tipo de sabiduría no se encuentra en los libros no se encuentra en aquellos compendios de doctrina porque no se trata de una sabiduría técnica ni matemática ni de una sabiduría de este mundo es la sabiduría que viene de dios es un don de dios es un regalo de dios y así lo dice el libro del eclesiástico toda sabiduría viene del señor dios le ha concedido al hombre y a la mujer la capacidad de ser sabios de tener razón de tener inteligencia de poder reflexionar en esto nos distinguimos los seres humanos del resto de la creación en que nosotros podemos pensar el pasado el presente incluso proyectarnos en el futuro dios nos ha dado memoria entendimiento inteligencia nos ha dado la razón y con la razón el ser humano puede hacerse preguntas pero además puede encontrar respuestas para su vida en todos los campos del existir en la medicina en la ingeniería en las matemáticas en la pedagogía en la cultura en el arte en todos los ambientes de la vida dios ha permitido que el ser humano desarrolle su capacidad intelectual señor gracias por darnos el don de la inteligencia gracias por darnos el don de la sabiduría gracias porque en la humanidad la inteligencia del ser humano le ha permitido responder a muchos interrogantes y además superar muchos problemas muchas dificultades en bien de la misma criatura en bien del ser humano y esto lo has querido tu señor ahora señor queremos pedirte que nos des el don de sabiduría porque de nada nos serviría tener muchos conocimientos técnicos si no logramos responder al sentido de nuestra vida para qué nacimos quiénes somos para dónde vamos y esto depende de tu sabiduría esas son las preguntas fundamentales de nuestra existencia señor danos el don de sabiduría para que podamos vivir como te agrada como tú quieres y esta primera lectura que escuchamos hoy termina siendo tres afirmaciones sobre la sabiduría primera afirmación el señor en persona la creó o sea dios es la fuente de la sabiduría segunda afirmación el señor la derramó sobre todas sus obras todo lo que dios ha creado es signo de la sabiduría y contiene parte de la sabiduría de dios y tercera afirmación la repartió entre los vivientes y la da a los que lo temen se necesita humildad para que todos nosotros pidamos el don de la sabiduría se necesita humildad para entender que sabemos muchas cosas pero que lo más importante es saber lo que dios quiere respecto de cada uno de nosotros y encontrar sus caminos salmo 92 el señor reina vestido de majestad el señor vestido y ceñido de poder así está firme el orbe y no vacila tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno tus mandatos son fieles y seguros la santidad es el adorno de tu casa señor por día sin término lectura del santo evangelio según san marcos capítulo 9 en aquel tiempo cuando jesús y los tres discípulos bajaron de la montaña al llegar a donde estaban los demás discípulos vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos al ver a jesús la gente se sorprendió y corrió a saludarlo él les preguntó de qué discuten uno le contestó maestro te he traído a mi hijo tiene un espíritu que no lo deja hablar y cuando lo agarra lo tira al suelo eche espumarajos rechina los dientes y se queda tieso he pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces él les contestó gente sin fe hasta cuándo estaré con ustedes hasta cuándo les tendré que soportar tráiganmelo se lo llevaron el espíritu en cuanto vio a jesús retorció al niño cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos jesús preguntó al padre cuánto tiempo hace que le pasa esto contestó él desde pequeño y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él si algo puedes ten lástima de nosotros y ayúdanos jesús replicó si puedo todo es posible para el que tiene fe entonces el padre del muchacho gritó tengo fe pero dudo ayúdame jesús al ver que acudía gente increpó al espíritu inmundo diciendo espíritu mudo y sordo yo te lo mando vete y no vuelvas a entrar en él gritando y sacudiéndolo violentamente salió el niño se quedó como un cadáver de modo que la multitud decía que estaba muerto pero jesús lo levantó cogiéndolo de la mano y el niño se puso en pie al entrar en casa sus discípulos le preguntaron a solas por qué no pudimos echarlo nosotros él les respondió esta especie sólo puede salir con oración palabra del señor gloria a ti señor jesús jesús baja de la montaña donde se transfiguró delante de sus tres discípulos acompañantes pedro santiago y juan bajan ahora los cuatro vienen de la montaña vienen de la realidad alta de contemplar la gloria de dios y bajan a la realidad concreta de la vida a los sufrimientos de hombres y mujeres y allí junto al sufrimiento de las personas llega jesús los escribas están discutiendo con los discípulos de jesús es interesante ver cómo marcos nos cuenta que la comunidad los que están allí reunidos la gente al ver a jesús se sorprende y corre a saludarlo hoy también nosotros vivimos de la sorpresa del jesús presente en la eucaristía de la sorpresa del jesús presente en la palabra y queremos correr hacia él queremos correr hacia ti señor jesús para saludarte con toda nuestra vida con nuestras preocupaciones y alegrías con nuestra vida familiar al comienzo de este día el señor se interesa por lo que está pasando de qué discuten y es un papá el que le responde he traído a mi hijo con un problema con una dificultad y tus discípulos no han podido ayudarme y le describe todo el problema de su hijo pero además le dice a jesús si algo puedes ten lástima de nosotros y ayúdanos si algo puedes responde jesús todo es posible para el que tiene fe no está afirmando jesús que no tengamos problemas los que tenemos fe pero que todos los que tenemos fe estamos poniendo nuestra confianza nuestro corazón y nuestra vida en el poder de dios padre y para él todo es posible jesús libera a este niño las personas piensan que ha quedado muerto pero jesús realmente le está dando vida a este niño lo está levantando lo coge de la mano y el niño se pone en pie muchos niños en nuestras familias muchos niños en nuestra sociedad necesitan que jesús los tome de la mano porque ellos también son víctima del abandono del desamor son víctimas de la violencia son víctimas de los abusos de nosotros los adultos señor toma a los niños de nuestras comunidades con tu mano libéralos de todo aquello que los esclaviza haz que los niños también puedan escuchar tu palabra tu buena noticia haz que los niños también te descubran como el amigo como el hermano como el salvador los discípulos le preguntan en casa jesús ya en un ambiente más privado y más cercano porque no pudimos echar nosotros ese mal que azotaba al niño y jesús le responde esta especie sólo puede salir con oración fe y oración la fe hace posible todo desde el corazón de dios y la oración que nos lleva a encontrar que nosotros no somos los poseedores de un poder sino que ese poder está en las manos de dios padre del que lo creó y del que puede renovarlo todo que el señor nos bendiga y acompañe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y